Punto Musical Rexa Presenta Al Fantástico de la Jarana Henry Delgado Y la agrupación Los barranteros del Perú La gente me dice Que soy un borracho No saben por qué estoy así No saben por qué tomo yo Yo tomo Para olvidarle Yo tomo Para olvidarle Dejen de joder Dejen de joder A nadie le molesto Yo no soy un borracho Yo tomo Para olvidarla Yo tomo Para olvidarla Mientras más tomo Siento que más la recuerdo En cada paso y copa que veo En ella veo su imagen Porque amor Porque dueles tanto Porque La gente me dice Que soy un borracho No saben por qué estoy así No saben por qué tomo yo Yo te amo Para olvidarla Para olvidarla Yo tomo Para olvidarla Dejen de joder Dejen de joder Dejen de joder A nadie le molesto Yo no soy un borracho Yo solo Quiero olvidarla Quiero olvidarla Quiero olvidarla Quiero olvidarla Tomo, 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 tomo cerveza Yo tomo, 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 tomo Para olvidarla Así es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Estoy seguro Estoy seguro Que voy a olvidar De mala mujer Oye Y como toque el arma Raulito Escudero ¡Qué bonito! Y está de vuelta El fantástico de la jarana Henry del Gato Para que bailen Todas las solteritas Fuentecita Fuentecita Mamacita Así, así ¡Eso! Este es el último Y está de vuelta A la nota A la nota Saficiente Sin embargo Gracias por ver el video.